Muy pero muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes Pues una vez más reciben una muy cordial bienvenida en este centro de convenciones de la ciudad de Anaheim, California Muy bien, bueno pues de verdad que nos sentimos muy halagados Pero ante todo, antes de eso, muy agradecidos por Dios que nos dan nuevamente la oportunidad de estar con todos ustedes A quienes por ciento les damos nuestro más sencillito agradecimiento por tantos años de apoyo a estos y saludos a los ciudadanos Claro que nos hacen sentir este día con día, pasan los años, bueno no digamos años, pasan los meses De verdad que nos seguimos sintiendo muy pero muy afortunados de contar con eso tan importante para todos los que nos dedicamos hasta en la música Y es de que, pues no nos queda otra como siempre, aparte que no es este, lo hacemos de todo corazón Cantar arriba de este escenario con todo el entusiasmo y con todo el corazón para que cada palabra que hagamos aquí Lo sienten ahí, lo sienten ahí en lo más íntimo de su escenario Y con esas canciones que seguramente alguno de ustedes tiene alguna historia, un recuerdo puede ser bonito Pueden ser recuerdos tristes, pueden ser recuerdos de la patada, de lo que sea, pero bueno A mí me acabo que algo nos haga sentir esta música, así es de que Bienvenidos paisanos de la Divertice con los temeranos hijos Y dicho eso, les voy a ceder la palabra a este viejo bigotón nigreño, Bernardo de la Divertice Bueno amigos, muchas gracias, que recibimiento tan bonito como siempre para sus amigos de Euronarios Y nosotros muy contentos, pues como toda la vida, ya es una vida completa Haciendo canciones y disfrutando del cariño de todo nuestro público Y hoy vamos a complacerlos a todos como siempre, ya lo saben Griten fuerte la canción que quiero oír, que una notita O como quiero, la hacemos aquí, nos hemos comunicado de esa forma Y así hay que hacerlo, así nos gusta, esperamos que a ustedes también Ok, esta canción, ustedes la hicieron éxito, la cantamos y la recordamos Dice así, de ver a Dios 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 Cuando te enfrentaste a mi Espíritu Dice así, de ver a Dios No me quisiste más Sabiendo que sí, no sé No me hiciste más Solo lo dijiste a Dios Y te manejaste ¿Cómo te quiero amor a mí? Si tú supieras ¿Cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Y ya no puedo más ¿Por qué no quieres? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Y ya no puedo más ¿Cómo te deseas? Te quiero Te quiero Te quiero solo a ti, mi amor ¿Cómo te deseas? ¡Cuánto te quiero! No hay uno amargo y algo Que no puedo callar Extraño 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 Cuando tú ya no estás contigo Cuando tú ya no estás contigo Y cierro mis ojos y en mi cuenta Es igual Y ya no te amo Aún Tal vez tú me amas Te amo Cada vez más chiquita Y ya no te amo Y ya no te amo Y ya no te amo Si tú supieras ¿Cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, no vienes Te necesito tanto ¡Suscríbete al canal!